Esto es, ¿sabes qué? En menos de dos minutos enterate sobre la adicción de los animales. Las drogas alteran el sistema nervioso central, modificando el estado de ánimo y produciendo placer. Sin embargo, este ritual no es exclusivamente humano. Más de 300 especies de animales se narcotizan voluntariamente, obteniendo más desventajas que ventajas de este acto, ya que quedan indefensos ante sus depredadores. El consumo de drogas es un comportamiento muy extendido en la naturaleza. Por ejemplo, los ciervos consumen amanita muscaria y luego corren desenfrenados y se alejan de la manada. Los elefantes, las avestruces y las jirafas consumen el fruto de la marula, una fruta que al fermentar produce un alcohol. Los monos de América se alimentan en las plantaciones ilegales de marihuana y los wallabies se revuelcan en campos de opio. Muchos de los alimentos que consumimos fueron descubiertos tras observar a animales consumiéndolos. Por ejemplo, el café fue descubierto gracias a que los etiopíes vieron que las cabras saboreaban el fruto de un arbusto, tras lo cual saltaban enloquecidas. ¿Y vos conocías estos comportamientos animales?